Buen día señorita, la llamamos de acá de Abón para participar en un viaje de República Dominicana, ¿le interesaría participar? No, 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 gracias. Buen día. Hola, disculpe que no me corté. ¿Hola? Yo digo que no me cortes. Vos no vas a cortar, puta. Hola. Disculpe señorita que la volvamos a molestar. Para que quede asentado en la encuesta, ¿podrías ir a Abón a Abón? ¿Qué? Disculpe que la volvamos a molestar. Para que quede asentado en la... ¿Hola? Te voy a llamar de vuelta, cornuda, hasta que matienda. La puta que te parís, digas a Abón a Abón. Dame. En la boca de Abón. Dale. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Buen día. La llamamos acá de Abón. Para participar de una encuesta para un viaje a República Dominicana, ¿le interesaría participar? No, gracias. Bueno, para que quede asentado en la encuesta, ¿podría decir Abón Abón, por favor? ¿Cómo? Para que quede asentado en la encuesta, ¿podrías decir Abón Abón, por favor? Abón Abón. Lavate el culo con jabón, cornuda. Capó. ¿Viste? Re contra. Todo marcan. Solo que nos llaman. Hola. Hola, sí, buen día. La llamamos acá de Abón. Quería participar para un viaje para República Dominicana. La llamamos de Abón. Buenos días. Hola, bien. No te agradezco. Gracias, eh. Bueno, pero disculpe, para que quede asentado en las cuentas, ¿podría decir Abón Abón? Abón Abón. Lavate el culo con jabón, vieja trola. Hola. ¿Te lo vas a lavar o te llamamos el jabón? Bueno, ¿adónde, loco? Díganle basta. Chao.